... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, es miércoles 3 de octubre. El sistema financiero español, aquel que hasta hace nada nos decía que formaba parte de la Champions League del mundo, ha creado hoy los detalles de una especie de estercolero financiero al que irán a parar todos los activos tóxicos que, según nos han contado, han puesto a las entidades crediticias en la situación que todos conocemos y que muchos de nosotros padecemos. Hoy el ministro de Economía ha dado los detalles de este instrumento financiero, como decíamos, que empezará a operar el próximo mes de diciembre y que, según el gobierno, beneficiará de forma directa a los ciudadanos y, de alguna manera, contribuirá a que empiece a fluir el crédito. Se ha hablado hoy de rescate. Saben que ayer el presidente del gobierno no fue precisamente claro a la hora de concretar si España va a pedir o no ese rescate, si va a solicitar esa intervención económica de la Unión Europea. Hoy ha habido más intervenciones y más valoraciones, en este caso, por parte del ministro de Economía, así que trasladaremos nuestras dudas a nuestros analistas económicos para que nos determinen si creen que ese rescate se va a producir con carácter inmediato, porque la pregunta, la pregunta que estos días se hace mucha gente en España es cuándo se va a producir ese famoso rescate. Faltan apenas 24 horas para que empiece la campaña electoral aquí en Galicia. Como saben, hay comicios el próximo 21 de octubre y los diferentes partidos han empezado ya a sacar toda su artillería propagandística. Es cierto que algunos con más fortuna que otros, pero hoy trataremos de detallar cuáles empiezan a ser los mensajes que tratan de construir las diferentes formaciones políticas. Como ven, un día diverso en la actualidad. Marina Cavegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Diverso, actualidad, que también proponemos, como siempre, que nos ayuden a construir los espectadores. ¿Con qué propuestas de etiquetas? Pues sí, pues como decías tú, como vamos a empezar hablando de economía, de este banco malo, del rescate, la almohadilla ya la conocéis, Economía, VIAV. Y también seguimos con la etiqueta que hemos creado para este 21O, VIAV, 21O. Con ella podéis hablar de esta casi campaña electoral. Esperamos vuestros comentarios en Facebook, en Twitter y también en nuestro email via v.vtelevisión.es. Bueno, pues todas son las propuestas que les hacemos a todos ustedes para que participen de forma directa en el programa de este miércoles. Les decía que la campaña electoral empieza a coger velocidad, aunque oficialmente no arranca hasta el próximo viernes, exactamente a las cero horas del próximo viernes. Así que Uxia Rodríguez ha estado hoy recopilando los titulares que nos han dejado las diferentes formaciones políticas. Uxia, cuéntanos buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como tú dices, la precampaña se termina. Mañana a medianoche con la pegada de carteles comienza oficialmente la campaña electoral. Los populares cambian su Galicia por arriba de todo por otro eslogan. Galicia primero. La estrategia del PP pasa por centrarse en su líder, Alberto Núñez Feijó. En el cartel que presentaron hoy no aparecen ni las islas del partido ni su tradicional gaviota, aunque aseguran que solo es una presentación y que en las vallas sí estará el logo del PP. Además, salen al paso de los rumores. Rajoy también estará al lado de Feijo. Va a estar o sábado en un mítin central en Pontevedra y a nos intención es que durante la campaña, desde luego, estén las cuatro provincias. Por lo tanto, quedamos un poco susseitos a su haxenda también, por lo que les decía, de que, más entendiendo un presidente de gobierno de España, y, más en estas circunstancias, que a su haxenda institucional, a su haxenda de gobierno, tienen que mandar sobre cualquier autor. Y hace casi cuatro años, Feijo firmó su contrato con Galicia en la terraza del Hostal de los Reyes Católicos. Hoy, Joan Vascuas, el candidato de Compromiso por Galicia, ha vuelto allí para parodiar aquel momento y denunciar que todo fue un fraude. Vascuas leyó los puntos del documento de Feijo. Sus prioridades eran, entre otras, el paro, la innovación y los dependientes. Después, introdujo la hoja en una tina de agua para representar que esos compromisos son tan solo papel mojado. La realidad es que incumplió fragmentemente cada un de ellos y, por lo tanto, ese contrato que llevó a ocupar, esa vivienda que vemos salido a fondo, está en fraude de ley. La campaña de los socialistas comenzará como termina, su precampaña, marcada por las divisiones internas. Esta mañana, Pache Vázquez presentó entre halagos a Abel Caballero para conseguir su apoyo de cara al 21 de octubre. El alcalde de Vigo pidió al candidato socialista un compromiso y él aceptó. Derogará la ley de área metropolitana de Vigo si logra ser presidente de la Xunta. O primero que vou a facer cando chegue a presidencia da Xunta sería derogar esa ley e promover unha ley que poña a Vigo no seu sitio na presidencia da área metropolitana de Vigo. Creo, Pache, que este é o momento de cambiar. Este é o momento de que se cambie. E lo hago desde a expectativa de que eso cambie la posición externa hacia esta ciudad. E exactamente igual que digo esto diré que non nos satisfaciese e chegado o momento non nos satisfaciese. Alternativa Galega de Esquerda Coalición liderada por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz ha presentado su programa e su código ético de cara a las próximas elecciones. Proponen, entre otras cosas, un novo modelo de fiscalidad, evitar los desahucios, unha renta básica universal e fomentar a democracia participativa. Nunca en Desamais houbo unha transferencia tan brutal de recursos dos traballadores aos bancos, aos capitalistas, aos que nos estafan, aos que son os causantes desta grande estafa que están a chamar crise. Que adquirimos todos, e os que xaiamos electos, por suposto, o compromiso rotundo de que non imos en ningún momento renunciar a sermos un factor que contribúa a activar unha transición que sexe realmente unha creda democrática con este régime apodrecido. Terminamos este recorrido electoral hablando del BNG. Francisco Jorquera ha restado importancia al abandono del alcalde de Vilar de Santos, Xanjo Ardón. Ha dicho que esta última baja non é nada novo, aunque anunciarlo en este momento é hacer un favor ao Partido Popular. Aún así, el candidato nacionalista ha querido transmitir que su partido está máis fuerte e máis unido que nunca. E todo isto a menos de 27 horas de que comece a campaña electoral. Pois moitas gracias, Uxía, moi precisa con as horas que nos restan para que se inicie esta campaña electoral, pero vamos que va cogendo temperatura el discurso de los políticos que se van a confrontar en estes inminentes comicios. Temperatura que supongo que já está de alguna forma reflejada en la red, non, María? Sí, aunque hoy el protagonista de la red ha sido este cartel de Alberto Núñez Feijó sin siglas y sin gaviotas. Leemos varios comentarios, por ejemplo, el de Adrián. Él dice, Feijó se avergüenza de su partido y esconde sus siglas en el cartel electoral. Feijó primero Galicia, quizás después. Seguimos con Soán, él dice, la Asunta dice que no fue Feijó quien recortó las siglas del PP del cartel electoral. Se las comió la realidad. Más comentarios del de González Veracruz. Él dice, ¿por qué esconde Feijó las siglas del PP en su campaña electoral gallega? Feijó es igual que Rajoy. Son exactamente lo mismo. Y por fin, leemos a J. Carlos que hace una pregunta. Entonces, ¿por qué partido se presenta Feijó en Galicia? Bueno, son comentarios que están efectivamente en la red. Hay que aclarar que desde el Partido Popular se ha explicado que efectivamente en estos momentos no aparece en ese cartel las siglas del Partido Popular porque siendo estrictos con la legislación vigente hasta el próximo viernes cuando empieza la campaña electoral no se puede pedir de una forma expresa el voto. Así que parece ser la explicación de ese silencio en ese cartel en el que no hay referencias efectivamente al Partido Popular. Una circunstancia que ha sido resaltada por algún diario digital. Nos vamos a recordar más noticias de este miércoles. Noticias de la semana. de las que también ha estado pendiente Usia Rodríguez. Cuéntanos. Pues España todavía no ha pedido el rescate pero tanto dentro como fuera de nuestras fronteras no se habla de otra cosa. Ayer Mayano Rajoy intentaba negar que la petición de ayuda fuera a ser inminente. Hoy ha sido el ministro de Economía el que ha hablado. Esto de los rescates si me permite a ustedes no es apretar un botón. Si me permite un poquito más tiene otro tipo de connotaciones y otro tipo de aspectos. Y lo que le puedo decir es que en la responsabilidad del gobierno español se analizarán todas las las consecuencias tanto de una decisión en una dirección como en otra. Y hoy en España estaba también el ministro alemán de Economía. Como no podía ser de otra forma tuvo que hablar del rescate español y de la posición de Alemania. Ha negado que su país esté frenando esa petición. Además, para poner un poco de calma ha alabado las medidas que está tomando el gobierno español. Y mientras Mariano Rajoy está en Marruecos desde allí ha vuelto a defender las reformas económicas que está llevando a cabo. La agenda del presidente está tan llena que pasará más de un mes sin pisar el Congreso. El Partido Socialista ya ha pedido que se cambie el próximo pleno para que Rajoy esté presente. Este mismo viernes se reunirá con Mario Monti y François Hollande. Todo apunta a que hablarán de este posible rescate a España. Y ayer tras la conferencia de presidentes autonómicos que terminó con el compromiso de que todas las comunidades van a cumplir los objetivos de déficit Artur Mas se marchó a Cataluña sin decir ni una palabra. Hoy ya en Barcelona ha recuperado su discurso independentista. Creo que hay un reparto muy desigual muy desequilibrado y además injusto entre el gobierno central y las comunidades autónomas porque el esfuerzo que se pide para reducir el gasto y controlar el déficit sobre todo se les pide a las comunidades autónomas más que al propio gobierno central. Y si se les pide este esfuerzo adicional a las comunidades autónomas se les está pidiendo que sigan reduciendo las partidas de sanidad de educación y de servicios sociales. Seguimos con economía porque hoy también se ha hablado mucho del banco malo. Entrará en acción el 1 de diciembre. Luis de Guindos al que escuchábamos antes ha asegurado que sacará al mercado pisos a precios más bajos que los actuales. Yo creo que el banco malo y yo lo he dicho va a adquirir activos a precios muy conservadores y yo creo que va a dinamizar si me permiten ustedes el mercado inmobiliario en España y va a sacar al mercado viviendas a precios reducidos. Y un día más tenemos que hablar del 25S. Interior ha abierto una investigación sobre la intervención de los agentes antidisturbios en la estación de tren de Atocha esa noche. Quieren esclarecer si hubo o no irregularidades. En diversos vídeos como el que estamos viendo puede verse como los agentes irrumpen en la estación y persiguen agentes ayudados de los guardias de seguridad. Además, el ministerio de Fernández Díaz asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones como planteó la delegada del gobierno en Madrid. Son solo algunos de los temas que forman parte de este 3 de octubre. Efectivamente, Uxia, muchísimas gracias. Son algunos temas. Después, al final del programa nos cuentas algunas cosas más que también ha pasado este miércoles pero ahora nos vamos a ir a las primeras páginas de los diarios digitales que no sé por dónde van en este momento. Pues vamos a empezar aquí muy cerquita de Galicia por nuestro periódico el periódico La Voz de Galicia. Se titula con la siguiente noticia Portugal anuncia una subida de impuestos enormes. El impuesto de la renta sube cuatro puntos para cumplir con las exigencias de la troika. Aquí en Galicia se habla de Portugal y en los demás periódicos y en los periódicos nacionales se habla de este 25S. El país titula Interior investiga la erupción policial en la estación de Atocha el 25S. En el periódico El Mundo vuelven a hablar de la misma noticia. Leemos el siguiente titular el gobierno asegura que no se plantea modificar la ley sobre las manifestaciones. Vamos a seguir nuestro repaso de titulares. Ahora vamos con el rescate y con el periódico ABC. Berlín señala que España puede estar orgullosa de sus reformas. También el rescate en la portada del periódico Digital 20 Minutos que titulan Alemania asegura que no frena el rescate a España sus reformas están yendo por un buen camino aunque esta noticia de Portugal de esta subida enorme de impuestos nos ha llamado mucho la atención así que hemos decidido bucear un poco por los periódicos digitales portugueses. Encontramos el primer titular en el diario de noticias. Ellos dicen que Vítor Gaspar el ministro de finanzas luso anuncia un enorme aumento de impuestos en especial en el IRS que es el impuesto sobre la renta aunque el titular que nos ha llamado más la atención ha sido de otro periódico portugués del periódico público. Ellos hablan de una subida de cerca del 30% del impuesto sobre la renta subirá del 9,8% al 13,2%. Efectivamente noticias que siguen llegando desde Portugal un país que como saben fue intervenido por la Unión Europea o la famosa Troika no solamente por la Unión Europea hace ya unos cuantos meses y cuyas variables económicas y macroeconómicas van como van esta decisión de subir los impuestos vienen como saben después de que el Tribunal Constitucional luso anulara la subida o la supresión mejor dicho de la paga extra de los funcionarios por considerar que era injusta para ellos teniendo en cuenta que al resto de los trabajadores de empresas privadas no se les había anulado esa paga no sé si les suena y no quiero que suene aviso a navegantes Trending Topics ¿por dónde van hoy? Pues por una noticia que no hemos hablado todavía pero que ha sido muy comentada hoy en la red una noticia triste para los que nos fuimos y también triste para los que todavía no se han ido es la noticia de que la Unión Europea dice que ya no existe dinero para financiar las becas Erasmus El conocimiento del inglés que las series americanas y nadie ha hecho más por la Unión Europea que las becas Erasmus La Unión Europea no tiene fondos para las becas Erasmus cientos de parejas se mantendrán felices gracias a esto Pues me parece genial la mayoría de Erasmus españoles se van de año sabático firmado una ex Erasmus La crisis se vuelve a colar en los temas más comentados del día que los príncipes viajan a Panamá a vender la marca a España aquí dicen que no quieren ni corruptos ni políticos mentirosos de vuelta a España elegir presidente en España es como elegir delegado de clase siempre votamos al más tonto y hoy el protagonista de la red es este hombre se subió a la cúpula de San Pedro del Vaticano y desplegó una pancarta para protestar por los recortes en su pancarta escribe Help basta Monty basta Europa basta multinacionales desarrollo nos estáis matando a todos esto es solo carnicería social bueno como vemos las protestas no solamente tienen lugar aquí en España sino en muchos países del sur de Europa en donde está castigando de una forma más contundente la crisis económica los Erasmus una noticia de alcance teniendo en cuenta los miles ya varias generaciones de jóvenes que han conocido el mundo que han conocido Europa gracias a este sistema de becas que se plantó hace no tantos años hay más cosas en internet si vamos a seguir ahora vamos a hablar de algunos de los vídeos que están circulando por la red uno de ellos es este que os vamos a enseñar a continuación fue colgado este fin de semana y sus dos protagonistas tuvieron consecuencias muy graves en su vida suspensión de sueldo y también de trabajo el vídeo no fue subido a youtube por los propios agentes policiales sino por una tercera persona que al colgarlo escribió como vivimos en el país de la pandereta tenemos estos trabajos donde podemos hacer lo que queramos el ayuntamiento de Cerdañola en Barcelona de donde eran los agentes también ha denunciado a los policías por conducción temeraria por las inflaciones de tráfico que cometieron mientras grababan el vídeo bueno Fernanda impresionante es que me he quedado sin palabras no entiendo nada menos mal que no la colgaron ellos porque ya era lo que faltaba para rematar el bucle pero impresionante en fin más cositas vamos a seguir con más vídeos este su protagonista es el primer ministro belga nos va a adelantar mucho solo dos cosas que incluye un beso y un travesti otra de las cosas que no imaginábamos a nuestros políticos aquí a hacerlo no creo que aquí no me imagino exactamente la escena como podía ser por aquí pero bueno siempre puede suceder en campaña electoral puede pasar cualquier cosa bueno vamos a seguir vamos a seguir ahora con una noticia que la podíais leer hoy en la edición de la voz de galicia y que está dando la vuelta a la red es una noticia de un sintecho que estaba en un centro comercial de vigo y que lo acusan ahora de robar diez rollos de papel higiénico pero la noticia es que este robo de diez rollos de papel higiénico puede llevarlo a tener que estar dos años y medio en la cárcel porque se considera un robo con fuerza porque él tuvo que destruir el candado donde se guardaban los rollos de papel higiénico para conseguir acceder a él él dice que es inocente aunque los trabajadores del centro comercial dicen que efectivamente sí que robaba el papel higiénico efectivamente sin comentarios también Marina hoy has provocado no sé el silencio casi directamente en mí una noticia de la delegación de la voz de galicia en vigo y que efectivamente ha sorprendido a mucha gente y que como estás diciendo tú está siendo muy comentada en la red creo que acabamos acabamos de momento porque después volveremos contigo Marina durante el tiempo de Tertulia de momento nos vamos a marchar un ratito les dejo con historias del tiempo y la aparición meteorológica ¡Gracias! ¡Gracias!